Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Camacho a punto de quedar en la impunidad por el golpe. Y ministro inoperante no hacen nada para impedirlo. Hace unas horas el actual ministro de Justicia, Iván Lima, brindó declaraciones señalando que en el caso golpe de estado 1, en el cual se encuentran acusados, Luis Fernando Camacho Baca, su padre, José Luis Camacho Parada Baca, Williams Caliman Romero, Janine Áñez Chávez, y otros, poco se podía hacer, debido a que se espera un fallo del Tribunal Constitucional, en el que se definirá la inconstitucionalidad o legalidad de los delitos de terrorismo y sedición. Escuchemos sus declaraciones. Son los de sedición y terrorismo. Y esos dos delitos, esos dos tipos penales, en este momento están siendo objeto de cuestionamiento por inconstitucionales ante el Tribunal Constitucional. Son los de sedición y terrorismo. Y esos dos delitos, esos dos tipos penales, en este momento están siendo objeto de cuestionamiento por inconstitucionales ante el Tribunal Constitucional. El caso ya ha tenido el tiempo suficiente de análisis de nuestro Tribunal Constitucional, Entiendo que ya ellos tienen que emitir en los próximos días, esperemos lo más pronto posible una sentencia que nos aclare a los bolivianos si esos dos delitos, me refiero a la sedición y el terrorismo, son delitos que pueden permanecer y procesar a ciudadanos o van a quedar expulsados del ordenamiento. Lo que el ministro no le dijo a la opinión pública es que Camacho y los actores del golpe podrían escapar definitivamente de la justicia boliviana de manera definitiva. El caso golpe de estado 1 se fundamenta sobre la acusación de la señora Lidia Patti en contra de Luis Fernando Camacho Vaca, José Luis Camacho Parada, Williams Calimán Romero, Sergio Carlos Orellana, Gustavo Arce San Martín, Yuri Calderón, Yanine Áñez Chávez, por los tres delitos siguientes. 1. Terrorismo. 2. Sedición y número 3. Conspiración. En consecuencia básicamente son tres delitos, por los cuales el Ministerio Público realiza las acciones en contra de Camacho y los cómplices del golpe de estado, entre los cuales también se encuentra Carlos Meza, Tuto Quiroga y otros. El fallo del Tribunal Constitucional que espera el ministro de Justicia, podría dejar completamente en la impunidad a los actores del golpe, debido a que los delitos de terrorismo y sedición, contemplados en los artículos 133 y 123 del Código Penal, podían ser declarados en cualquier momento como inconstitucionales. Peor aún, el último delito del que se los acusa que es el delito de conspiración, prevé una sanción vergonzosa de solo tres años. Lo cual claramente permitiría que los actores del golpe, como Camacho, escapen finalmente de la justicia, y gocen de impunidad en todo el territorio boliviano. En numerosas declaraciones el ministro Iván Lima, señaló que fue su persona juntamente con asambleístas, quienes consultaron al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de los delitos de terrorismo y sedición. Escuchemos las declaraciones de este ministro entrevistado por la periodista María Galindo, en los que afirma literalmente que se observó la legalidad de estos dos artículos. Terrorismo, sedición y conspiración. En base a eso ha sido la denuncia de Lidia Parti. Yo recuerdo que yo, con Adriana Salvatierra, hemos demandado la inconstitucionalidad del terrorismo y la sedición, porque han sido herramientas de Arturo Murillo y de mucha gente abusiva y arbitraria para penalizar la libertad de expresión y el derecho de asociación. Esos dos delitos a mí me parece que son inconstitucionales. Esos dos delitos a mí me parece que son inconstitucionales. El recurso abstracto de inconstitucionalidad fue presentado ante el Tribunal Constitucional el 26 de mayo de 2020, con el expediente 3387, de 2020, 68, AIA. La acción fue presentada por Adriana Salvatierra, Franklin Flores, y otros, en los momentos en los que el gobierno de facto realizaba persecuciones. Sin embargo, una vez que se recuperó la democracia, puesto en el cargo el ministro no hizo nada para frenar el recurso presentado. Peor aún, se puso a esperar el resultado del fallo del tribunal, que está a punto de dejar en la impunidad a los actores del golpe. Al respecto algunas organizaciones sociales señalaron que su inoperancia, está provocando que la justicia finalmente no encarcele a los actores del golpe. Escuchemos sus declaraciones. El ministro de justicia, que no ha demostrado mucho su capacidad como ministro de justicia, porque lamentablemente los señores golpistas no han esperado detener a nuestros hermanos, no han esperado maltratar a nuestras hermanas de collera. Por lo tanto, por ese lado, el hermano ministro se aplazó. También el hermano ministro de gobierno, que también no ha demostrado su trabajo. No, entonces, por ese lado, yo creo que vamos a analizar a profundo. Yo creo que va a haber cambios. Lo que nosotros vamos a pedir es que se cambien a esos ministros a nuestro hermano presidente. ¿Hasta cuándo van a pedir ese cambio o tienen alguna información de cuándo el presidente vaya a ser el hermano ministro? Eso nosotros, como organizaciones sociales, lo vamos a ver en nuestra. Bueno, justicia para los muertos nos encanta. ¡Justicia! La sentencia del Tribunal Constitucional, en caso de ser procedente y declarar la inconstitucionalidad de los delitos de sedición y terrorismo, finalmente Camacho, Meza, Tuto Quiroga y los militares golpistas, escaparán de la justicia. El artículo 78 del Código Procesal Constitucional en los efectos de la sentencia de una acción de inconstitucionalidad abstracta establece que 1. La inconstitucionalidad o constitucionalidad resuelta no podrá ser consultada nuevamente, tiene el carácter de cosa juzgada. Entonces, en consecuencia, si el fallo es procedente a favor de Camacho, Meza y los golpistas, no se podrá consultar nuevamente al tribunal para que rectifique dicha sentencia o haga una nueva revisión. 2. La inconstitucionalidad de una norma tendrá valor de cosa juzgada. Y sus fundamentos jurídicos serán de carácter vinculante y general. En otras palabras, todo el sistema judicial de Bolivia no podrá encarcelar a los golpistas por los delitos de terrorismo y sedición que fueron utilizados por el gobierno de facto para perseguir y encarcelar al pueblo boliviano, llegando inclusive a la cifra aberrante de más de 1.500 personas detenidas y presas en las cárceles de manera ilegal. El ministro de Justicia, Iván Lima, debió prever estos extremos, que los actores del golpe, podían finalmente escapar de la justicia. De ser procedente el fallo del Tribunal Constitucional, declarando los delitos de sedición y terrorismo de inconstitucionales, inclusive la Constitución Política del Estado garantizaría la impunidad de los golpistas, ya que el artículo 123 de esta norma señala que La ley sólo dispone o rige para lo venidero, excepto en materia laboral, cuando lo determina expresamente a favor de los trabajadores y las trabajadoras, y en materia penal, cuando beneficia a los imputados o al imputado. En otras palabras, emitido el fallo del tribunal, si el fallo beneficiará a Camacho y a los golpistas, la Constitución les ampararía, ya que la ley rige de manera retroactiva, cuando beneficia al imputado. Finalmente debemos señalar que al parecer hay actores que dentro del gobierno, trabajan en contra de los intereses del pueblo. Alguien comentó en las redes sociales sobre este tema. ¿Acaso el gobierno de Áñez le preguntó al Tribunal Constitucional, sobre la legalidad de los delitos de sedición o terrorismo? ¿Acaso simplemente no se limitó a usar la norma que estaba ya escrita, en los momentos en que sucedieron los hechos? Porque no lo pueden hacer de la misma manera, aplicando la norma que estaba vigente en ese entonces, sin poner en riesgo la posibilidad de que quienes participaron en el golpe, finalmente escapen a la justicia y queden impunes sus acciones. Muchas gracias y saquen sus propias conclusiones. Él es Ayben Guaranca, enfermero de profesión, quien se hizo conocido a raíz de la masacre de Sencata, donde estuvo en primera línea prestando ayuda a los heridos. Luego fue denunciado y arrestado por sedición y terrorismo en el gobierno de Áñez. Denunció más de una vez haber sido víctima de torturas y violencia por parte de la policía. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.